¡Hola amigos! Hoy estamos en... Estamos en Phatland ¿Vale? Y hoy Voy a ir a casa de mi compañero All, que es lo primero que voy a hacer, ¿vale? Ir a casa de All, porque quiero ver su pedazo de pirámide Y después Os cuento que vamos a hacer Así que nada, vamos a pegar un pequeño salto Bueno, o uno grande, como según se mire Y nos vamos ahora en casa de Allplayer, hasta ahora Adiós ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, vecino? Madre mía, que tienes aquí Hace mucho tiempo que no voy aquí a tu casa, ¿eh? ¿Dónde estás? Entrando por... ¡Uy, uy, uy, uy! Estoy en la En la parada en línea Phatland Ahí está ¡Uy, va! Ah, que ya tienes la botina ¿No? Vea el pelo Sí, hoy me lo has hecho Madre mía Creo que mi directo se está viendo, no lo sé Porque a mí se me ha quedado parado, pero bueno Vaya, pues... no lo sé Míralo, ¿puedes mirarlo? Venga, a ver, espérate One moment No sé, porque el estudio este se me ha quedado como pensando Pero la gente va entrando y va saliendo, así que... Eso es que funciona, ¿no? Sí, a ver, me sabes que estás en directo Creo que mi directo... Sí, sí Sigue en directo, perfecto Este otro dice que se ve, sí Vale, perfecto ¡Qué madre mía! ¿Cómo tienes todo esto profesional, no? Sí, ¿no? Aquí está... Está chulo Es la línea, pues... Quizás por otro lado hago otra salida Y si un día vienes aquí y dices A ver, ¿esta vía dónde me lleva? Esta es esta línea Claro, esta es la línea Quizás detrás me lleva una que me lleva a casa de cubo La línea Winter, claro La línea Kun Yo qué sé, claro Quizás... Choto es muy difícil Porque tengo que pasar por el mapa, ¿sabes? No cobrarás por la línea, ¿no? No, no H... Hmod, no, ¿no? No, no, no No se cobra por la línea Madre mía Bueno, bueno Y aquí decoración Madre... Madre... ¿Qué te parece esto? Ostras, flipante, ¿eh? Ostras, me... Madre mía, la parte de arriba ¡Oh, qué guapo la parte de arriba, tío! Aquí hay tío Joder, tío Qué pasada Está... Está currado ¡Uy! Y esto... A ver... Ah, que son fogatas de esas No, pero son fogatas... Son fogatas raras No sé, se hacen rodeando a... Rodeando... ¿Qué joder, eh? Creo que era una torcha rodeada... No, sí Rodeada de tronco Pero mira, mira Lo que más... Yo estoy con las torres Sí, no, no Sí, la torre He visto esa La otra no la he visto Pero esta la he visto Y me he quedado como diciendo Pero, pero, pero... O sea, ni los faraones de verdad, ¿eh? Ya, no, no, no Madre mía No tenían nada semejante así, la verdad ¿Qué pasa? No se puede subir, ¿no? ¿O sí? No, no se puede subir Son... Son... ¿Cómo era? Son ornamentales Son... Madre mía, tú ¿Qué pasa? Son monumentales Son... Inmensidad total, belleza hermosa Sí, sí, sí Y aquí mis pequeños esfins Que no sé si se lo están mucho, pero... Ah, bueno, sí, sí Tienen un parecido Claro, es que es difícil Es que no es difícil No, no, es que es muy complicado Muy complicado Pero, bueno Te iba a decir que podías poner... No, pero claro, ¿cómo haces? No Con... Es complicado Con la imagen, ¿sabes crear? Pero, no Claro, con la imagen lo haría, pero... Pero no puedes, porque no puedes recortar la imagen El faraón no me quiere No, sí, que te quiero, Choto Me estás diciendo, has ofendido Uy, Choto Pero es que como comprenderás Tengo que... Tengo que pasar Tengo que pasar Qué barbaridad, tío Qué barbaridad Tengo que hacer muchos metros Muchos kilómetros ¿Sabes? Una línea Que después me van a pedir Quizás algún teletransporte o algo Qué guapo Y entonces, ¿tu casa qué va a ser? ¿Al final va aquí? Aquí Yo creo que lo haré aquí ¿Aquí en este lado? Ya Sí ¿Por qué este tronco ha crecido y este de aquí no, tío? Pero este tronco es que lo has puesto tú ¿Tú has puesto un sapling o has puesto tronco aquí? Lo he puesto yo Ah, pero es que esto no va así, ¿no? Yo qué sé Pero es que había que crecer Tienes que poner el sapling Si no tienes el sapling, nada Este sí porque habrá puesto el sapling La semilla La semilla, claro Este habrá puesto semilla o no Has puesto semilla Qué guapo No has sido aquí solo ¿En serio? Yo no he puesto nada Si no ves cómo estás tú del ISO Yo no sé qué hacer este árbol aquí No tengo nada para cortarlo Vale ¿Qué vas a hacer tú ahora? Que nada Iba a ir a casa y a seguir Bueno, tengo que enseñar una cosa secreta Que... Bueno, ¿qué me la vas a dar ahora? Estoy, estoy con la GoPro Ya Ah, vale, vale Me la traigo Yo cierro directo y te echo una mano en algo Vale, venga, perfecto ¿Vale? Venga Voy a cerrar directo aquí encima del culo de esto Espérate Ah, cierra que yo también Súbete, súbete ahí Yo abajo Yo soy el culo Uy, casi ¿Tú crees que no? Ah, tienes... Ah, yo me tengo que hacer tirachina Bueno, casi Ahí, ahí Ahí estamos Pues nada Eh... Hasta... Hasta guapo, eh Dos horas y veintiséis minutos de directo, eh Oh, buenísimo Hemos hecho lo que no está escrito Madre mía Pero bueno Eh... Nada, suscríbete Déjate un like Sigue a la gente que está aquí debajo Que está Chotok, Gastonio, Kun, Winter, Saurat y yo Y... Hasta el próximo vídeo Adiós Adiós Bueno, chicos Ahora, dentro de un ratito Tengo al señor Tengo al señor Simplón Mitch El Simplón Mitch ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Eh... ¿Tienes la bufanda? ¿Tienes frío? Eh... ¿Llevas la mascarilla? Muy bien Me parece correctísimo Y... Nada, carrera Simplón Vale, muy bien Tengo por aquí a... Mission Se parece a la de Walking Dead ¿Vale? Se llama Shannon Pero se parece a la de Walking Dead Mira Es muy... Es guapa Es... Me falta un ojo Pero es guapa Y es también Simplón ¿Vale? Y después tengo... Uh... Uh... Eh... Había dos personas más No sé... No sé dónde están A ver Tenía dos personas más Dos héroes Tenía dos héroes Me los han robado Vale, a ver Si me los han robado Eh... Yo les puse que establecer hogar Que esta era su casa Y si no están aquí Eh... Una de dos O han pillado ¿Vale? Por los... Eh... Uy Uy, 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 uy Por los... Vaya Por los enemigos que hayan entrado por aquí La verdad es que tendría que cerrar esto Eh... A ver si tengo algo de material No, no Está todo colocado muy bien Muy bien, gracias Y... Pues nada Pues ahora han pillado Pues nada Pues... Pues... Me he quedado sin héroes Y si no es así Si no han pillado ¿Vale? Eh... La cosa... Eh... Me puedo enfadar un poco La verdad ¿Por qué? Porque el único que sabe Que yo tenía dos héroes ¿Vale? Es... Eh... Winter Que es con el que fui Y sabía que yo me traje A varias personas Pero bueno Estas dos personas Son las más importantes Que son las que quería yo tener Así que... Eh... Le podía decir que me siguiesen Bueno, da igual Espero que no hagan nada A mis vecinos Bueno chicos Vamos a acabar con... Uy... Aquí Con la... Flagoneta Que queríamos hacer Y que no pudimos Porque me faltaba material Pero creo que ya Tengo el material Pongo esto por aquí Pongo esto por aquí Me falta... ¿Me falta la lana? Me cago en la leche A ver ¿Eso se queda ahí? Vale Eh... ¿Dónde está la lana? Me cago en la leche Vale, voy a ir Eh... Voy a ir... Tiene que estar la lana En guardar en los cofres Que los habré cogido Y lo he guardado Porque por aquí No están No, no Vale Voy a ir a la zona secreta De cofres Y voy a buscar la lana Que... No sé por qué A ver Uno... Uy... Uno, dos, tres Uno, dos, tres Cuatro, cinco y seis Vale Eh... Tiene que estar En la madera Lana negra No me digas, tío Lana gris Vale No sé por qué La verdad No sé por qué No sé Se me iría la pinza Vamos a guardar esto Porque como vengan los vecinos No quiero saber que... O sea, no quiero que sepan Que... Que tengo en mi zona Aunque bueno Igual ya lo saben Porque si ven Los vídeos Que no deben Aunque bueno No sabéis que... Venga, a ver, a ver Que solo falta esto Para que se vea mejor Vamos Craftear A ver, podemos poner color ¿Podemos poner color? ¿Ponemos algún color? Bueno, da igual Porque así os enseño Los botes De spray ¡Madre mía! ¡Ya la tenemos aquí! ¡Ya la tenemos aquí! Vale Eh... La voy a poner Eh... La voy a poner aquí Eh... Aquí dentro Aquí dentro Vale Aquí Aquí Vale ¿Qué pasa? ¿Que tengo que darle con algo? Vale Pues chicos Tenemos aquí el minibus Pero no sé activarlo Vale Tengo... Supongo que tendré que... Me lo voy a quedar aquí O sea... Ah, que tengo... ¡Uh! ¡Bugación! ¡Se ha bugueado! Tengo dos ¡Ja, ja! Vale Entrado Aul Vamos Ahora Ahora Pues ha salido Y ahora Vale Tengo dos Perfecto Perfecto No pasa nada Igual se lo... Se lo regalamos A Choto o a Aul Eh... No sé No, no, no Me nos quedo Me nos quedo yo Bueno, bueno Buenísimo Eh... Vale Y aparte Todo esto ha sobrado ¿No? Vale Pues mira Como ya ha sobrado esto Vamos a poner Eh... Los cristalitos aquí Aunque creo que no me va a dar Vale Hay cuatro Y... Aquí hay tres Bueno Pues cerramos una Vale Y ponemos aquí ¡Eh! No puedo ir Podría haber cerrado ahí Ah Podría haberlo puesto aquí Mal, mal Lo he hecho mal Podría haber puesto aquí este Y aquí Y por arriba no van a entrar Lágicamente Pero ahora sí pueden entrar Bueno Eh... A ver Chicos Eh... Reunión En casa De Choto O donde Vale A ver si voy con ellos Para hacer lo que sea Y... Y nada Pues tendré que buscar Con que No sé Con que Esto Tendré que mirar otra vez el mouse Si vosotros lo sabéis Por favor Decídmelo En los comentarios Vehicle Vehicle Vale Creo que voy a necesitar Algo de esto Vale Con estos botes Con el spray Eh... Puedo cambiar el color Así que no os preocupéis Que yo lo haya hecho blanco Porque lo podemos cambiar Vale Ah y esto es el líquido Este es el fuel Lo estuve viendo Y tengo que preparar Con cositas de estas Vale Con... Es bastante caro Eh... Con enderpearls Y con vara de blaze Es con el que se hace el líquido Este creo Ender Mira Ender sap Y blaze sap Vale Y con estas dos cosas Se hace esto El fueling Y el fueling Se llena aquí Y lo puedo guardar Con esto Y llenarlo Vale O llenar Una De estas de gasolinera Vale Y meterlo Y creo que Algo de esto Tengo que necesitar Para abrir Ah las llaves También es muy importante Hacerlas para Que también lo tenemos que hacer Para que el coche Solo pueda usar yo Vale Quien tenga la llave El hammer Creo que el hammer Es el que tengo que hacer Amigo en gris Vaya Y esto es Que el branch Vale Igual el hammer Es lo que hace Que pueda abrir El La esta Ah No se ve yo eso Macho Claro Es que lo hemos probado En creativo Cuando empezamos No puedo dormir todavía Vale Me han dicho algo En farlands Vale Que se ha dicho todo En farlands Ok Vale En farlands Venga Vamos a decir Dormimos Y vamos Al bar A jugar Un Futbolín Venga Pues nada ¿Qué hora es? Las 10 y 43 Ahora ya si podemos dormir Vale También Ah mira Me he puesto aquí la tele A ver la tele Mientras duermo Si es que lo tengo todo pensado Madre mía Menuda casa Ya sabéis que quiero hacer La casa del Holgorio La casa de Que todos quieran venir aquí Para divertirse Y pasarlo muy bien Por cierto Voy a ver el buzón Si tengo algo No hay nada Vale Voy a farlands Voy a farlands Vamos a farlands Puzzle Ah Puzzle Necesitaba Vale Necesitamos Hormigón Y hierro Creo que el hierro Vale Tengo aquí hierro Lo que no ha sobrado Aunque tengo un poquito de hierro Es que me ha costado Bastante Me ha costado bastante La Pero lo bueno Es que tenemos dos Jijiji Podemos Podríamos venderla Tío Pero es que es cara ¿Por qué la podíamos vender? Decídmelo ahí En los comentarios ¿Por qué la podíamos vender? Para algo súper tocho Ah Y me tenía que hacer Ah Me tenía que hacer El tirachinas El tirachinas Tiene que haber hecho Venga Vamos a salvar Vamos por aquí El banquito Que por cierto Ya me dio ¿Cómo se llama este hombre Del banco? Me dio ya el El dinerito Hombre Willy ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Va bien todo? Al fondo Siempre dice lo mismo Ah no Mira Ahora le pongo algo Vale Sí estoy esperando a unos amigos Estoy esperando a A A Player Y a Choto Ahora le pongo algo Sientes el señor Quiero hablar con usted Quiero entrar En una conversación Ahora le pongo algo Sientes el señor Vale Eres el mismo de siempre Vale Vale ¿Qué pone ahí? Hola tío Al final Lo de YouTube Se me acabó Y estoy aquí En mi bar Madre mía Ah Es Willy Es Willy Madre mía Madre mía Hola tío Al final Lo de YouTube Se me acabó Y estoy aquí Y es mía Uy A ver A ver Voy 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 Eh Aquí Buena Madre mía Chicos Sabéis que este Willy Es que acabo de hablar con él Habla con él Es Willy Rex Camuflao Habla con él Al final Lo de YouTube Se me acabó Y estoy aquí En mi bar Es Willy Tío Camuflao Porque no le ha salido bien Lo de YouTube Dime Se ha hecho Oye Oye Quieres ver Cómo se pierden FPS Ves al Ves al Ah Sí Sí Claro Por el espejo Lo sé Lo sé El espejo Es flipante Mira 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 Es flipante Cuidado Cuidado eh Échate para allá Aquí ¿Qué haces Chotto? ¿Qué haces Chotto? Mira Como un guayel Como un guayel Ahí mirando Bueno Jugamos un futbolillo ¿O qué? Es que no podía pegarte Tío Venga va Vamos a la partida Fútbol Venga va Vale Chotto Venga va ¿Dónde suelto la pelota? Tira la bola Mira Mira Esta tenga la bola aquí ¿La tiro? Tira No, 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 no Madre mía ¿Yo te quieres tirar la bola? Oye Que llevas en la mano Tío Llevas en la mano Yo Yo nada Bueno pero mira, mira También tengo otra Madre Madre Sí pero ¿sabéis qué? Que no puedo abrirla ¿Qué? No sé Necesito hacer una herramienta O algo para abrirla Así que ¿Qué herramienta es? Ni idea Creo que es un martillo O algo He estado viendo ahora En el mod Y creo que hay aquí Un branch No sé si es el branch O el hammer Algo de eso Tiene que hacer Y después Tengo que preparar El fluido Bueno bueno Para preparar la gasolina Os explico un poquito Reaplicar aquí un poco Para hacer la gasolina Hay que hacer dos líquidos Líquidos elementos Uno se hace Con enderpearl Y otro se hace Con vara de blaze Y eso después Se une Madre que me ha tirado Vamos a pescar All Tenemos que ir a pescar Chotto ¿Tienes caña? No Vaya All ¿Tienes varias cañas? Creo que sí Pues vamos a pescar Deberíamos a pescar Todo el rato pescando Todo el rato Lo que queda de vídeo Lo que queda de vídeo Solo tú Solo tú Lo puedes usar Tú pescados Yo me quedo los pescados Tú pescados Te lo has puesto ya No sé cómo va No sé ni lo tengo Dale la E Le das a ornamentos Que es el anillo ese arriba A la derecha Ya tengo el pescado yo Lo tengo ¿Y dónde lo pongo el imán? Tú dale Dale a meterlo Y ya está Arriba a la derecha A la izquierda A la izquierda A la izquierda Primero El imán Está Me ha tirado el imán Me ha tirado el imán Lo tengo yo ahora Dámelo Dámelo Ah Tienes que activarlo Es verdad ¿Cómo se activa? ¿Cómo se activa? Toma 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 Ese pescaí Y ahora lo pones en ornamentos Ya lo ha cogido No lo tires Cógelo Toma 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 Porque si no Lo vuelvo a coger Mierda Para no tener que quitarse el suyo Claro Que no sale Que no puedo Ahora, ahora ya Cógelo Pero tú ¿Dónde me lo has lanzado? Ahí hay Detrás Venga Cógelo Ahora te lo pones en ornamentos Esta chiqui Una chica ¿Por qué no tiras al suelo? Póntelo Porque un cojo se me cae Tiene las manos de mantequilla A ver Venga Ya está, ya funciona Vale, perfecto A ver, os quiero enseñar una cosa Que he visto Que no sé si habéis visto vosotros Venid por aquí A ver ¿Dónde? Por aquí, por aquí ¿Qué he dicho? Uy, ¿esto? ¿Y esto? ¿Qué pasa aquí? Aquí hay algo que se está tramando No sé el que es Pero algo se está tramando ¿Dónde está Old? Estoy comiendo Que no puedo correr Está con el imán Mirar Uh El caso es que no podemos entrar Básicamente Y no podemos romper nada Porque esto supongo Que será de los farlañenses Hostia, ¿esto qué es? Pues ¿Es que lo probemos Si se puede entrar? No, no, no Y después De aquí en diagonal para allá También hay otra cosa Parecida a esta Y no sé No sé si están haciendo túneles No será tu metro, ¿no, Old? No, no, no Ponernos ahí mirando la obra Ponernos ahí mirando la obra Mirando la obra Aquí Ah, mirando en plan Pues esto en mis tiempos Se hacía de mejor manera Sí, esto Madre mía Vaya gente Madre mía Aquí no se trabaja, ¿eh? Madre mía Espera que quieres ayudo Tirando una bomba Pues yo Uy, uy, uy Salía corriendo Todo ello Mira que a nosotros No nos daste mucho daño, ¿eh? No, no, no Mira, allí tiraste una, ¿no? Old, allí arriba Tiraste una, ¿no? En la montaña No Yo no quiero tener que ver nada Con esas bombas No he fabricado ni una Ya, ya Ya Eso es lo que dices ahora Eso es lo que dices ahora Ya Y antes ha venido a mi casa Y de golpe y por razo Se ha caído el techo de la pirámide Ya Vale Eso le preguntas A quién estaba pegándole A los bichos Oye Yo pesco sin hacer nada, ¿vale? No vale Estoy de verdad Bueno, no, pero ya no Ya tiene El imán Ya no, ya tengo El imán Los dos pescados primeros Me los he llevado yo Si, ¿a qué hablabas? Ah, mirad Tenéis Tenéis esto Mira, mirad Choto, toma Mira Mira esto Cajas de almacenamiento ¿Qué es esto? ¿Eh? ¿Eh? Ah, pero es un cofre Normal Ay, me la ha quitado Me la ha quitado Me la ha quitado Me la ha quitado ¿Qué? No te he quitado nada yo Sí, sí, sí Yo no te he quitado nada No, no, no Una caja de almacenamiento Hasta luego Para ti, para ti No sé cómo se craftea la verdad ¿Cómo se craftea? Eh, pero Como que no sabes cómo se craftea Y lo tienes Uy, uy, uy Uy, me la he dicho Nada, no Es que el otro día estuve Estuve explorando con Winter Entonces Qué sospechoso Ah, que por cierto ¿Queréis caballos? ¿Vamos a por caballos? Sí, quiero caballos ¿Vamos a por caballos? ¿Tenéis red? Antonio ¿Le vas a fastidiar el negocio a Winter? Vale Vaya Eh, claro Es verdad Bueno Es un secreto, ¿vale? Vale, vale No se lo digáis a nadie Vale Venga Vale, pues venga Eh, lo activo Y vamos Bueno, espérate Pero no tengo red Voy a mi casa a buscar red Venga, y ya por red Eh, caballería Caballos Caballería Que están más cerca Pero es más que las tengo llenas Yo todas mis reds Activar Vale Ya lo tengo activado Eh, vale Venga Vamos a ver dónde están Y ya otro día yo igual me acerco a buscar Vale Eh, all Ha ido por red Vale, sí Nos dicen dónde están Y Marca el punto Voy a buscar red por si acaso, ¿vale? Por si veo que hay dos o dos Vale Es que por cierto Yo tengo que sacar el mío Tengo que enseñar, chicos El mío que tengo ahí Guardadito del otro día Si Winter lo pone demasiado caro Pues ir a buscarlo Si no, se lo compraré a Winter De verdad Le he cortado todo Yo en otra vida Me suena Yo en otra vida Creo que fui tendero De una tienda Y no compro a nadie O sea que Me suena, ¿eh? No sé Me quiere sonar Que fui tendero No sé Igual no hubo mucho tiempo Ah, por cierto Otra cosa No hubo tiempo Para comprar Eh, también Otra cosa Lo que dijimos De dos mil bloques ¿Qué es? ¿Qué es? ¿A partir de dónde? No, no, no Es que el spawn es el bloque cero ¿Seguro? Seguro Da igual Que se puede ir hasta dos mil Dos mil Claro, es que estábamos nosotros Nosotros súper lejos Y ponía Eh, cuarenta y dos ¿Sí? Claro, ponía cuarenta y dos Y nosotros Bueno, pues nada Hasta dos mil Como que cuarenta y dos Hombre, el spawn no es cero cero, ¿eh? Claro, por eso digo Es que el spawn no es cero cero Mira para mí A mí me dijeron A mí me dijeron Que hasta que no pusiese dos mil Y ninguna de las dos Eso Claro, claro Eso es lo que yo tengo entendido Vale, vale Pues nada Entonces bien Venga Entonces A Carto no le ponía cuarenta y dos mil Pero para abreviar Le ponía cuarenta y dos Vale, vale Bueno, de hecho Eh El choto, de hecho Está cerquita De tu casa También te digo Hombre, entonces Igual a Twitter Me ha robado mi negocio Claro, claro Te ha robado tu negocio Eh, Ol Ves a mi casa ¿Tienes punto de mi casa? Vale ¿Alguien quiere alguna red? Estoy aquí Haciendo redes No, no No, no Gracias Eh Puedes ir a mi casa Vale Vaya putada Ahora no puedo lanzar las cosas Porque me vuelven Perfecto Sí Es el problema del imán Sí, sí El imán Lo tiro He lanzado las cosas A un kilómetro de lejos Ya, es lo que estoy diciendo Voy a coger mi O reiré Espero tarde Menos en mis vagonetas Que no en Vale Tienes que ir a mi casa, eh También te digo Mientras mi casa Porque están por ahí Los caballos ¿El choto? Me sigue Me ha ido para mi casa Me ha ido para mi casa Perdón Ah, bueno Sí, a ver Está un poco para tu casa Para mi casa Un poco Casa tuya Mía Sí, no, es lo mismo Pero sí Y la mía es mía Por la casa Ah, no, que verdad ¿Alguien sabe de la mina Que me han puesto en mi En mi mina En mi Sí, me han puesto algo Estoy entre Winter y Chotter Estoy entre Winter Básicamente Sí, la verdad es que No hay duda En esas cosas Muchas veces Es que a ver Es que a ver Me han puesto una mina En medio del camino Del rail Ah, que bien Y me faltan Un montón de bloques De rail Vale Mierda Las hojas Bueno, como Me voy a cargar Todos los árboles Las hojas Claro Es que Vale Pues Aquí Madre, madre Es que esto De las botas El creeper Que rico Sí Ol, tal vez Tal vez Dudo que tu Que te he dicho antes Que tu línea de metro Dure mucho Es que Te lo digo No porque le pase algo Sino por lo que te dije De los creepers No, si está vallada Con cristal Pero es que yo creo que eso No está iluminado Claro, yo creo que Aunque el creeper Si tú estás en el bloque De cristal Y el creeper está fuera A través no te ataca El creeper ¿Seguro? No Vale Vale, pues entonces nada Entonces sí Está todo perfecto A ver, ¿dónde vives, tío? Aquí, aquí Bueno, aquí A ver, aquí Aquí, aquí En Minecraft Aquí ya no hay Yo me he perdido, Graftonio Sígueme Sí, sí, me he perdido Me he perdido Porque en el bosque Vale, pero creo que hay un problema Ya no hay caballos Ya no hay caballos Se los ha llevado todo Winter Vale, a ver Tengo otro punto Sí, sí Pero que había muchos A ver, estamos aquí Vamos, no, espérate Tengo otro punto A ver Qué casta más bonita ¿Cuál? La tuya Gracias, gracias Sí, la blanca esa Arriba en una pirámide He hecho con mitad A reventarla Caballos A ver, este entonces Vamos a este Vale, este está más lejos Este es rededor ¿Dónde estás? ¿Me sigues? ¿Me ves? ¿Mi tag o no? No te ve, no te ve Sí, te veo Te veo tag Por ahí Venga, tira para allá Venga, tira para allá Venga, en diagonal ahora mismo Hacia Choto Venga, te voy a esperar ¿Hacia a mí? Sí Es que tú estás Choto, tú estás O sea, estás un poco más abajo Más cerca de E.O.L. Dale, dale ahí Mira cómo salta Dale, dale saltos Mira cómo se nos ve en el mapa Cómo vuela Ahí está ¿Me ves alto o no me ves? No, todavía no Está lejos Ahora, cuando bruce el río Ya te verá Tengo que ir hacia Hacia el Diagonal Sí, sí, hacia Choto A ver Bueno, espero aquí Pues... Mira cómo viene Vaya liada, tío Hola No te veo, tío Pues pegamos Macrosaldo estos ¿Ya estáis o qué? Ahí estáis Venga A ir hacia mí A rejuntarse A ver cuando los vea saltar por aquí Que yo me lo tengo que hacer Que yo no me lo he hecho Pues sí Pues ha tenido que venir este hombre Y coger todos los cabellitos Que había por aquí ¡Hueva! Ahí venía el Choto Y O.L. ¿No salta? A ver, a ver O.L. ¿Dónde están medio los árboles? Tienes que hacer una entrada triunfal, eh ¿Cuál faraón? Es que no sé dónde estáis El frente Para arriba Para el norte Para el norte Para el norte Totalmente N Hacia la N ¿Ves la flecha? Espera, espera Que hay un árbol aquí Se está yendo un poco a la izquierda ¿Para el norte? ¿Para el norte? Ahora se dio para atrás Ah, para el norte Vale, vale Es que esto va a romper Ya, es que están cambiando Está cambiando Están cambiando los polos ¡Ay, ay, ay! Ha pasado Se ha cometido el árbol Pero bien Mira, mira que lo está tirando ahora Venga, ahora vamos recto Recto Oh, yo qué árboles de estos Para mí Está tan guapo Pero no crece Sí, sí, sí A mí Yo conseguí sapling No sé cómo Pero conseguí sapling de estos Semillas de estas Bueno, tengo Las hojas Supongo, ¿no? No lo sé Sí, puede ser Claro A ver Voy Ir cogiendo cosas Yo voy para adelante Porque si no hay caballos Pues para qué vamos a ir ¿No? Básicamente Vale, pues todo esto Por aquí pasamos Cogimos Algún Que otro material Ah, lo que Choto, ¿te acuerdas que te dije Que había Una hierba Que estaba en el agua Un gorila Ah, sí, los gorilas son muy ¿Te acuerdas que te dije Que había hierba en el agua Que se veía bugeada Que se veía azul? Sí, sí, sí Eso es arroz No lo sabía Es arroz No hay hierba Y se puede cultivar, creo Claro Pues no lo sabía Ya lo sé Pues muy bien Vale, aquí están los caballitos Por doquier Caballitos Verás, Winter Verás, Winter Cuando Ahora mismo que esto esté viendo Y me cago en el crastonio Me va a reventar la casa Estoy viendo ¿Estás en directo? No, no, no Está con la GoPro Estoy con la GoPro Vale Pero seguramente Justo ahora Lo estará viendo Oye El puzzle El puzzle Es importante Para construir Por ejemplo Que era algo De los vehículos Creo que era puzzle Y para algunas otras cosas También Pero eso No lo puedes picar Tiene que ser con palas De toque de seda Toque de seda Ah, la tengo en casa Vale Choto, aquí está Eso sí Plantas Cuatro Bloques Cuatro Saplings De abeto Te genera Potsol Mirar, mirar Todos los caballitos Y estos bloques De agua ¿Por qué? Sí, eso Yo creo que tiene que ver Con el tema De lo del arroz No sé por qué Pero Yo me he llevado ya Yo ya me he llevado un caballo Muy bien Eso yo creo que es un día Que yo pasé por aquí Y estaba lloviendo A ver Mirar Estamos a 244 Y mirad O sea, estamos No sé Bueno, no estamos tan lejos Pero es que Podemos vivir muchísimo Pues seguimos pa'lante Seguimos pa'lante Vamos a explorar Hoy capítulo de exploración Sí Un girasol ¿Quién tenía girasol? Yo tenía patadas ¿Me he puesto un girasol? Sí Yo también Solo uno No necesito más Perfecto Vamos A ver qué encontramos Para los tintes Más que nada Pero Para los tintes Hay plantas Ah, bueno, claro Pero no puede Vale, bueno Entiendo El concepto Claro, es que esto es un rollo, tío Esto es una movida Que no veas Voy a desactivar el imán, tío Yo lo que no sé ¿Sabéis si el Jurassic El modo Genera Dinosaurios o no? Yo creo que no Lo tenemos que crear nosotros Lo tenemos que crear nosotros Vaya O sea que no nos vamos a encontrar Pa' aquí un loco No Y dale gracias Porque si no moriríamos todos Mira, tienes piedra moldosa ¿Qué pasa? Sí Yo no Yo no Un poblado Un poblado Enfrente ¿Dónde estáis? En uno Pa' delante Norte 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 En el poblado Donde me encontré yo El cajón ese El cofre ese Que por eso te he dicho Que no Que no lo había crafteado yo Pa' el norte de un poblado Madre mía Si estáis tomados por saco Dios Ya te has parado ahí A coger cositas Uy Y aún no tengo Stop link Del bambú Uy Este señor Yo Estos señores me lo hubiera llevado Para casa Erasmo Uy Erasmo Este es el señor Uy Erasmo Sígueme Erasmo Sígueme Aquí no hay nadie Erasmo se viene conmigo ¿Y esta quién es? ¿La cosa erva? ¡Oh! He encontrado más caballos Sígueme Sí, sí, sí Habrá por ahí Hay mil zonas Uy Yo esta gente Una ya llevada Vale, pero Píllate uno, dos Tampoco O ocho Una carnicera Pilla uno Pilla un caballo ¿Eh? No Yo le digo A Cactonia Ah No, pero dice Orl Que le va a pillar A Cun Un caballo ¿No? Ha dicho ¿Este quién es? Sawyer Sawyer El de perdidos Ya se los regalaré Sawyer El de perdidos Oye, tío Vale, ya tengo Ninguna semilla De bambú, tío Cuidado Solo tengo el tronco No tengo semillas Eh Choto Es que Tienes que esperar Para que caiga Choto Lo que pone aquí De minero Que te puede minar ¿Cómo te puede minar Esta gente? Yo creo que Estarían minas No sé No sé Este me lo llevo yo Vale Yo no sé Por qué me siguen Estos tres Mi sueño es ser Como el Jordi NP Ya te lo he dicho Ya te lo he dicho Ya te lo he dicho Choto, tú Eliges siempre Los mismos Uy, se escuchan Sonidos extraños Estamos en peligro aquí Vale Sigo al norte Eso Eso te están siguiendo Gorilas O que nos acerquen Uy A ver, héroe Uy, uy, uy Venga, dale Héroes Héroes Hala Hala ¿Qué hay en este En este pueblo Ya no queda nada Ni personas No quedan ni personas Pero no había ningún cofre Ni nada No sé No, yo he visto solo A los chicos estos Y he dicho Chicos Venirse Venirse conmigo Follow me Follow the leader Follow the leader Vale El sapling Vale El sapling All es rompiendo la hoja De hecho tengo aquí Un árbol rojo Que me lo voy a llevar Para plantarlo en casa Y rompe la hoja Y te da el sapling No hace falta Del bambú Yo creo que sí Que también Porque si esto es Del explorer craft Creo Creo que es así Lo que no quiero son grillos Vale No quiero grillos Estoy lleno de grillos Ya Cierto grillos Vale Dejo esto por aquí Por aquí Si que son hojas de bambú Es posible que sí sea así Sí Quiero este Y este que pasa No Pero si es cierto Que creo que hay que cortar Primero todo La madera A ver Lo que han hecho así Sí Lo que han hecho así Con el rojo Desaparece todo Si yo me cargo el bambú Me cargo el bambú Pero tiene que ir Desapareciendo poco a poco Mira ya tengo sapling Vale ya tengo sapling De este también Perfecto De bambú No tiene bambú Me hago la leche Que conseguí yo de bambú Esto para mi Egipto Tío no sería la polla Yo tengo un montón De bambú Pero el sapling No me ha salido Me he cortado Todas las hojas de uno Y no me ha salido A ver Pues yo tengo en casa No sé cómo A ver Voy a arriesgarme Tirando una bomba ¿Vale? Tiro una bomba A lo alto del árbol Uy Espérate Espérate Eso hay que grabarlo Espérate ¿Dónde estás? Voy a por ti Eh no te voy a echar Sí sí te voy a echar Me está reventando un gorila Madre mía Te habrá visto con cara de gorila Engorilao Vaya No habéis matado otro Eh ¿Dónde estás? All te veo Eh All tú estás dentro de los gorilas ¿No? No se los persiguen algo eh Aquí Venga All Tira ahí Estoy aquí contigo Tira Venga tiro eh Willow Ha soltado Han caído cosas ahí Sí Han caído Han caído Han caído ¿Verdad? Yo creo que sí Bambú Diez Ahí está Pero bambú O sapling Eh bambú Sapling Ya está Al pelo Choto ¿Quieres? Diez Me han dado Tío ¿Ves? Me han dado diez Choto Esas bombas son lo mejor Que hay en el mundo Ah no Pero Choto no quiere No quiere saber nada De estas bombas Ah pues entonces No le de sapling Te informo que tengo catorce ya No me de sapling No te preocupes No me de sapling Ahora no quiero Ahora no quiero sapling Que no me pegue el mono Que no me pegue el mono Que me está pegando ahora ¿Cuántos quieres Choto? Hala Ya está Venga Eh Vamos al norte ¿No? Vamos al norte Chicos Vamos al norte Vale este rojo Ya lo tengo Pero al norte ¿Para qué? ¿Qué buscas? A ver Me gustaría encontrar Que yo creo que Ol ya lo ha visto Y tú Choto No sé Una dungeon Boat ¿Eso qué es? Una dungeon Barco Vale Una dungeon Boat Tú visteis ¿No? Visteis tú con Sí Con Pues eso Madre 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 Que monada Hay un mono chiquitito Vale Que monada De mono Que monada Claro Adiós Eh Y mi chico Eh Has matado Ah Claro Antonio Vas para ahí Tranquilo Claro Claro No no Ya estoy a tope Pa ti Pa ti Gracias Te hago 64 No es que es que no quiero Claro, porque no los tengo Entonces me acerco y te los doy Mira, los cojo y te los doy Toda la caca para ti Chata, ven aquí Vamos a despedirnos de aquí ¿Ya se acaba? Sí, 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 que esto que es un vídeo No es directo Ha subido el mono aquí encima Sapling rojo Sapling rojo creo que te puedo dar yo Bueno, bueno, que se están liando aquí Con los gorilas Madre mía La zona del bambú creo que los gorilas Madre mía Dicen que es suya Pecho plateado Espalda plateada Pecho plateado ¿Qué ha pasado? ¿Qué habéis hecho? He tirado una bomba Para el cielo y se han venido choto Hemos chocado Venga, venirse, venirse Paul, ¿dónde estás? Es que he tirado una flecha Ya, ya, claro Bueno chicos, pues seguimos en Farland Nos vemos en el siguiente episodio Adiós vecinos Adiós Quedaos aquí Volveré ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.